Disculpame, yo la escucharía cantar. No te vas a arrepentir, pero si te arrepentís yo te doy mi palabra de honor que no te vuelvo a traer a un artista, de verdad. Bueno, que cante. No te vas a arrepentir, pero si te arrepentís yo te doy mi palabra. No te vas a arrepentir, pero si te arrepentís yo te doy mi palabra. De todas las dolorosas, estoy tan desayunada. No te vas a arrepentir, pero si te arrepentís yo. No te vas a arrepentir, pero si te arrepentís yo. No te vas a arrepentir, pero si te arrepentís yo. No te vas a arrepentir, pero si te arrepentís yo. No te vas a arrepentir, pero si te arrepentís yo. No te vas a arrepentir, pero si te arrepentís yo. No te vas a arrepentir, pero si te arrepentís yo. No te vas a arrepentir, pero si te arrepentís yo. No te vas a arrepentir, pero si te arrepentís yo. No te vas a arrepentir, pero si te arrepentís yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos, me enteré que cortaste con Victoria. Sí, sí, no, 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 para, no, sí, sí, pero no. Te doy mi palabra de honor, yo no tengo nada con ninguna representada, no, no, mucho menos conmigo. No, 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 más bien con la hermana. ¿La hermana de quién? Bueno, discúlpame, Carol, pero a mi hermana no le gustan los disfraces, así que... No, 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 no. ¿Quién? No se le puede hablar así a una productora, es muy grande. Te vi sonriendo cuando Mili estuvo diciendo todo eso que dijo. ¿Sabés por qué sonreí? ¿Por qué? Porque me hizo acordar a vos. Por eso siempre digo que las Rivas son maravillosas. Ella es maravillosa, estoy tan orgullosa. Y tenés con qué, tenés por qué, además, ¿sí? Además, tenés razón, porque si no, después, al final, fotos arregladas, que para salir, maquillarse, que ir y ponerse todo el tiempo un disfraz, disfraz, disfraz. Sí. Sentimientos reprimidos. Eso nunca más. Sí. Eso nunca más. Me estoy reprimiendo un sentimiento igual. Sí. Acá no se puede. ¿Cuál? Decime. No se puede. Decime secreto. No se puede. Ay, ¿qué te pasa? Más vale que no hayas hecho ninguna estupidez. ¿Qué te hace pensar que no? Si para vos hago y digo estupideces todo el día. Sí. Por algo se lo digo. ¡Está buscando! ¡Eh, Karol! Los dejo, entonces. No, no, no hace falta. Los dejo yo. Ah. Eh, mirá, voy a tomar una decisión más tarde. Sí, sí, por supuesto. Tengo que hablar con los demás productores. Sí, por supuesto. Tengo que ver a las chicas que faltan cantar. Claro que sí. Ya sabés. Claro que sí. Pero vos tenés el mismo número de celu. Claro que sí. ¿Sí? Sí. Te llamo, entonces. Por supuesto. Suerte vos. Una ocurrencia. ¡Ah! Nos reímos mucho con la ocurrencia del disfraz. Esto siempre es así. Sí, bueno. La del disfraz la dije... Shh. Te alcanzo. No, te cansé. Luna, yo quisiera que esto no fuera más un tema de conversación. Pero es tu papá. Es tu papá. Justamente. ¿Por qué es mi papá? Es que la mentira llegó tan lejos. Juanpi no tiene la culpa. El día que Juanpi sea grande, me va a dar la razón. Acordate. Vos le vas a dar la razón a tu papá. Acordate. Acordate algún día. ¿Puede ser que vos estés de mi lado cuando yo te necesito? Es que no quiero ser cómplice de esta situación. Yo no quiero ponerla en aprietos esta vez. ¿Está tan seguro? Sí. ¿Está hablando de usted? ¿De mí? Sí. De Juan, de tu papá. ¿De mí? Del lado de los que no dejan de mentir y ocultar. Voy al baño. No, no. Venga, venga. Pasa, señor mío. Es que tenemos un problemín de cañerías. ¿Y si el problemín es de cañerías, por qué usted está como una manequén nerviosa? Errón. ¿Quién está ahí adentro? ¿El plomero? ¿El plomero? Roberta, ¿qué hago? ¿Le ordeno que se corra de la puerta o usted se va a correr de la puerta sola? ¿Qué pasa, Gastón? No sé, no termino de entender. Yo hay cosas que preferiría no contar. Si me permiten. ¿Qué pasó? No le permito. Llegó el plomero. Este tiene un problemón. ¿Por qué no está buscando un plomero? ¿Está buscando un marido a domicilio? Sí. ¿Vos no tenés nombre? Dos. Juan Armando. ¿Qué haces acá? Lo que hagas en adelante, te lo bancarás vos, te lo bancarás Juanse, te lo bancarás Juanpi o cualquier Murphy que no sea yo. Bueno, ojalá que sea el próximo Murphy en llegar al hogar. ¿Qué Murphy? El hijo que tengas con Lula. No te atrevas a proyectar con mi vida. No me estés agrediendo de esta manera. Lo que más quisiera yo en el mundo es poder olvidarme. Y yo lo que más quisiera que vuelvas a decirme, papá. Ay, pobre. ¿Pobre quién? Él. ¿Él quién? El señor. ¿Cuál señor? El señor Murphy. Pero Juan o Gastón, Roberta, me estás poniendo nerviosa. ¿Qué pasó? Por eso no lo hagas por mí. Hacelo por Juanpi. ¿Qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer por Juanpi? Pero vos estás completamente loco. Pero lo único que me falta, lo único que me falta es tener que hacerlo por él. ¿Pero quién te crees que sos? Con todas las cosas que vos has hecho en toda tu vida, con todas las cosas, con todo lo que estuviste especulando, con todo lo que especulaste conmigo, con Juanse, con todo lo que especulaste con La Plata, con tus mujeres, con Juanpi. ¿Qué? No se olvide de esto, Juan. Es el cuadro de los cuatro módulos. Por lo menos podría volver a decirme papá. Seguí participando. Siempre me vas a aplazar vos. Yo siempre te voy a decir papá. ¿Ves por qué? El que llegó tanto más tarde que vos me perdona primero. Vos me trajiste a esta casa. Y si te echan, me voy con vos. Me parece bien que hagas eso. A mí me parece mal que elijas eso. Busco mis cosas y no vamos. Yo te acompaño. Yo lo acompaño. Yo lo acompaño. Permiso. ¿Me acompañás? No. Qué lástima. ¿Por qué no te levantás un poco del trono de víctima? ¿Eh? Sí. Que tratando mal a tu papá estás lastimando a tu hermano. Pero yo no puedo creer que lo sigas defendiendo. Yo no puedo creer que no puedas comprender y tratar de perdonar. Será que ya perdoné demasiado. Demasiado perdiste. Esperá, Luna. Nos vemos con vos. ¿Llego en mal momento? La alegría de una riva o una taratutita. No. Yo me cansé del culebronche. Basta de llorar. Quiero reírme. ¿De qué te querés reír? ¿De que se termina mi carrera? ¿Se me van a cerrar todas las puertas? Ay, por favor, no digas pavadas, nena. Murphy no te hizo famosa. Tu madre te va a llevar a la televisión. Mañana vas a mostrarle a todo el mundo quién sos. Dije hola. Yo no voy a salir de la cama mañana. ¿Vos vas a salir en la televisión? Con un chaleco de fuerza, si me llevas vos. ¿Y vos? ¿Y yo qué? También vas a salir en la televisión. ¿A quién le puse a estar al lado? ¿A un alucinógeno? ¿Hala? Si yo te pidiera que vengas ahora mismo a casa, ¿vos vendrías o seguís enojada? Voy. Voy para allá. Está bueno. ¿Te vas? ¿A dónde? ¿A dónde el conde? Sí, exactamente. Correcto. ¿Qué te pasa? ¡Gracias! 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 ¡Qué linda canción! Muchas gracias, te estaba esperando ¿Sí? Y no, no hay nada servido en la mesa No pedí nada tampoco y había pensado de esperarte con un champagne pero también había pensado en ir a comprarte una sorpresa y bueno, se me había ocurrido a medio tarde así que el lugar estaba cerrado entonces se me ocurrió pedirte que vengas y decirte que cierres los ojos ¿No vale espiar? No No, no vale abrir ¿Qué tal? No vamos a espiar, ¿eh? Ay, una coquilla, ¿qué estás haciendo? Mucho amor ¿Qué haces? ¿Qué misterio? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No. Abri los ojos. Te querés casar conmigo Gracias por ver el video